Muy buenos días El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana lo habíamos adelantado, en segundos estaremos conversando con Ulises de Dios Guzmán, ex magistrado, entre otros cargos de la Corte Suprema de Justicia. Conversaremos sobre la no elección de magistrados de la sala de lo constitucional, hablaremos del caso de Estapia, la corrupción y saqueo público, entre otros temas. Por supuesto también hablaremos señores de la nueva relación diplomática de China comunista con el gobierno de El Salvador y por supuesto que el gobierno decidió romper relaciones con Taiwán. Antes permítame saludar a Mr. Donald porque mañana tras mañana hacen posible el primer segmento de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al licenciado Ulises de Dios Guzmán. Un placer, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Sergio, el placer es mío. Gracias. Quiero conversar y aprovecharlo al máximo de varios tópicos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, voy a iniciar sobre estas fiestas que están implementando en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión le merece? ¿Se ha ganado el repudio popular y la indignación de los salvadoreños al conocer que todas esas medidas a las cuales nos aplican a nosotros como abogados de pronto no existe? Y muchas personas preguntan ¿y con qué fondos públicos se está ejerciendo? ¿Cómo queda la Corte, licenciado? Bueno, en realidad yo creo que los fondos aparentemente según los que escuché en las noticias eran fondos de ellos, de los sindicalistas. De modo tal que ahí no habría crítica alguna. Quizás en lo que sí es el hecho de que una salón que es para vistas públicas, para audiencias judiciales, en realidad aunque esté vacía y aunque no esté siendo en ese momento ejercicio de jurisdicción, es algo que debe de mantener el decoro. Porque la sola idea de que se den imágenes en donde se den ese tipo de espectáculos dentro de una sala que es donde se imparte justicia es algo inapropiado. De modo tal que ahí creo que los señores sindicalistas se excedieron un poco en el lugar. El evento en sí mismo no me parece que sea un evento del todo reprochable, es una celebración, un espectáculo, una presentación que en cualquiera se hace. El punto es que no debió de haberse hecho en una sala de audiencia. Eso es realmente lo cuestionable. Ahora, pasando siempre a un tema de la Corte Suprema de Justicia, la no elección de magistrados en 30 personas, es imposible que no haya personas proba, personas que realmente profesionales de altura. Si no se están cubriendo las espaldas los diputados y los políticos y los factores reales de poder con la próxima elección de magistrados, ¿por qué no eligen, licenciado? Bueno, es que tú partiste de la premisa de que si no se están cubriendo las espaldas, pero yo partiría de la premisa opuesta. Y es que, en realidad, con todo lo que ha ocurrido en la experiencia anterior, sobre todo de la sala de lo constitucional, lo que están haciendo los políticos y los agentes de poder dominantes y hasta propietarios de los partidos políticos, es justamente eso, es tratar de protegerse. Protegerse de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de la sala de lo constitucional, que les puede afectar en temas de probidad, en temas de corrupción, en procesos penales, en los procesos de enriquecimiento ilícito, que afectarían o pueden afectar directamente a los políticos y, eventualmente, también a los propietarios de los partidos políticos. Y es ingenuo pensar que, en esta oportunidad en la que los diputados van a elegir a esos magistrados que, eventualmente, los pueden tener frente a sus oficios como clientes del sistema, es decir, como procesados, es natural que anden buscando sus equilibrios. Lo que ocurre es que, en esta oportunidad, no existe un solo bloque que tenga el poder suficiente como para elegir a los magistrados, a todos los magistrados de la sala de lo constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, sino que hay dos bloques. Y, en consecuencia, están buscando cómo armar el equilibrio, porque el equilibrio para la toma de decisiones importantes es en la sala de lo constitucional y en la Corte Suprema de Justicia. En la sala de lo constitucional, con las decisiones de tres y de cuatro, es decir, las de cuatro, que son las inconstitucionalidades, y tres, que son amparos y exhibiciones personales, que también son decisiones fundamentales y que pueden afectar, eventualmente, a una persona con poder político o poder económico. Y, por otro lado, las decisiones de la Corte Plena, buscando ver cómo quedarían, según la integración de los magistrados, para la toma de decisiones de ocho votos, que es lo que decide en Corte Plena. Y, al mismo tiempo, está también de por medio el pasado, es decir, la herencia dejada por la anterior sala de lo constitucional, que fue una sala que se caracterizó por violar la Constitución. Podía esa sala, fácilmente, en una resolución, resolver lo que no era objeto de controversia, podía derogar normas constitucionales, modificar normas constitucionales, crear normas constitucionales, violar la Constitución, y no pasaba nada. Y quiere decir, entonces, que esa sala de lo constitucional, que absorbió para sí, y legítimamente, pero absorbió para sí, el poder constituyente y el poder legislativo, eso hace que la decisión ahora de los magistrados de la sala de lo constitucional sea algo serio, porque ya no es solamente que está en juego el poder jurisdiccional, el poder jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia o de la sala de lo constitucional, sino que también está en medio el poder constituyente, el poder legislativo ordinario y el poder constituyente. Y eso es una cosa seria, porque es lo que determina eventualmente el país. Quiere decir que en esta oportunidad, y legítimamente, pero en la práctica así es, se va a elegir a cuatro o cinco magistrados de los cuales va a depender o podría depender la configuración de todo el Estado, el tipo de Estado, el tipo de sociedad, los derechos de los individuos. Entonces, es algo muy serio y por eso es que está entrampada esa elección. Ahora, en alguna medida también hay que hablar de los juicios de enriquecimiento ilícito. Muchos están buscando protección, impunidad, muchos están buscando, y digo muchos, de todos los partidos políticos tratando de limpiar. Porque si bien es cierto, nosotros conocemos que en la Corte Plena existen seis casos, quitándole el de Nayib Bukele, que ha sido alzado a una investigación penal hoy por hoy en la Fiscalía, pero tenemos nosotros al señor Cifrido Reyes, Ana Vilma de Escobar, Óscar Ortiz, Cifrido Reyes y Guillermo Gallegos. Pero en Providad hay 60 casos de funcionarios y exfuncionarios hoy por hoy siendo investigados. ¿Están buscando impunidad? Están naturalmente buscando cobertura, eso no se puede dudar. Y es también parte de la herencia del pasado. Pero usted lo matiza. En buena parte... ¿Cobertura es impunidad? Sí, es una impunidad. Pero están buscando cobertura en el sentido de que no lleguen hasta ser procesados, porque generalmente se dice que hay impunidad cuando es procesado y son absueltos a alguien que es culpable. En este caso en particular no sé si serán culpables, pero se andan buscando cobertura. Luego, quiero señalar que también esto es parte de la herencia del pasado, porque en un primer momento a la gente le gustaba de que la sala de lo constitucional anterior a través de dos magistrados estaba promoviendo o impulsando los casos de probidad. De repente advirtieron de que habían dos magistrados en particular que eran los que promovían esos casos de probidad. y cuando se preguntaron cuál era la comisión que tenía de la Corte Suprema de Justicia, resulta que no tenía ninguna comisión. Cuando le preguntaron a esos magistrados cuáles eran los criterios para seleccionar los casos de probidad, ocurre de que no tenían criterios y en consecuencia estaban actuando arbitrariamente. Eso ya fue algo alarmante. Y después resulta de que dentro de los casos de probidad, dentro de la lista, hay gente muy importante de la derecha, de la izquierda, de otros lados y en consecuencia ahora están buscando cierta cobertura, están buscando cierta protección desde la raíz de la Corte Suprema de Justicia. Ok. Quiero irme a una pausa porque quiero seguir hablando sobre varios tópicos. Aguanten un ratito. Pausa. Volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. Nieves. Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundaes. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston. Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla diario uno punto com diario uno punto com Diario uno punto com diario uno punto com Mister Dono, la gran variedad Estamos de regreso, mil gracias El Salvador Ulises, esta semana conocimos nosotros un instrumento de medición científica la encuesta, muy respetada como es la de la Universidad Francisco Gavidia y es que hemos conocido ciertos datos reveladores que se arrojan luego de conocer la afiliación del candidato Nayib Bukele hacia el partido Gana y en alguna medida queríamos comprobar cuál iba a ser el impacto negativo porque para muchos el partido Gana representa mala palabra por algunos miembros que ha tenido y un pasado un poco sombrío de veniendo del partido Arena hoy ya tenemos hoy por hoy resultados donde ponderan a Nayib Bukele con una superioridad muy pero muy marcada ¿Cuál es su evaluación? Bueno, entiendo yo según las encuestas de que aproximadamente el 46% o 49% aparentemente de esta última encuesta de la Francisco Gavidia según entiendo yo votaría por Nayib así que más o menos un 29% por Arena y aproximadamente un 9% por el frente esto estaría indicando aproximadamente de que Nayib estaría ganando en la primera ronda en la primera vuelta porque el 29% digamos redondeando 30% de Arena con el 9% del frente andarían haciendo más o menos el 40% Nayib Bukele entiendo yo según la encuesta perdón no es 49% sino que como 46% pero en todo caso 46% versus el 40% y el partido Obama que prácticamente es 1 o 2% realmente no suma propiamente de modo tal que Nayib Andería es el que estaría ganando en primera vuelta además en una segunda ronda tampoco tendría oportunidad así como están las encuestas el partido Arena porque en una segunda ronda muy probablemente quienes irían sería Nayib iría Nayib iría Arena pero los votos con o sin coalición del frente tenderían a sumarse a Nayib Bukele o al partido de Nayib Bukele con o sin coalición no con Arena y en consecuencia en una segunda ronda también así como están las encuestas estaría ganando Nayib Bukele prácticamente con la bandera o el partido que fuera porque después de todo este desbarajuste de cambios de bandera aparentemente se veía algo perjudicado y sobre todo lo último con la parte de gana pero aparentemente también la gente ha absorbido esa diferencia y ya no es tan importante para la gente con qué color con qué bandera sino simplemente que sea Nayib en consecuencia si creo es algo que los partidos políticos particularmente los hasta ahora partidos mayoritarios deben de entender que si no hay nada extraordinario quien va a ser el próximo presidente de la república va a ser Nayib Bukele ahora lo que pasa es que esto lo hemos venido nosotros diciendo bajo un análisis por mucho tiempo en esta entrevista y mucho les ha causado escozor cuando uno hace un análisis de eso y piensa que uno lo está atacando ahora es que realmente nosotros no estamos haciendo expresando nuestros deseos estamos describiendo y proyectando por lo que se ve por la medición que por cierto es una medición seria de la Francisco Gaviria que es una de las encuestas más creíbles claro ahora el tema de todo esto es que hay sucesos que golpean de un lado y del otro y yo quiero abordarlos con usted licenciado por ejemplo el caso del saqueo público ya vamos a ir al otro porque golpea al FMLN pero en el caso del saqueo público vemos nosotros donde un expresidente Elías Antonio Saca no solamente bajo las imputaciones de la fiscalía sino que en una declaración puntual en una forma muy puntual con datos establece cual fue la modalidad que ocupó para saquear al estado su opinión bueno el caso del estado versus el gobierno de Antonio Saca en realidad perjudica más si lo vemos desde el punto de vista político electoral perjudica más a ARENA que a cualquier otro partido político porque Antonio Saca fue presidente por el partido ARENA y mientras fue presidente de la república fue presidente del partido ARENA e hizo gobierno con gente del partido ARENA gente que todavía está y otros que ya no pero en todo caso era gente de ARENA que está muy contenta en el tiempo en que Antonio Elías Saca era el presidente de la república en consecuencia venir ahora a descubrirse que varia gente que una gran cantidad de gente de ARENA o que eran de ARENA participaron en las gestiones de corrupción del expresidente confesadas por él mismo eso perjudica naturalmente a ARENA quieranlo o no lo acepten o no es más, creo que también los, entre comillas, actos de descargo o gestiones de descargo o defensa que han hecho los representantes actuales del partido ARENA les perjudican más que otra cosa se les ocurrió a ellos ir a denunciar, por ejemplo al expresidente Antonio Elías Saca y a la gente que participó en su gobierno y al mismo partido porque ahí ingresaron ciertas cantidades de millones de dólares fue realmente una denuncia absurda porque van a denunciar para que investiguen a la gente de ARENA y al partido de ARENA y para que se establezca y para que se establezca que el partido ARENA porque no es que es Elías Antonio Saca no, es que él era el presidente de ARENA entonces en representación de ARENA recibió cuantías de dinero realmente la gente de ARENA, los dirigentes de ARENA son absurdos ellos solos realmente se defienden en un boomerang para atacarse a ellos mismos dándole el arma a la oposición ¿pero cómo se come eso licenciado? porque de pronto llegan 10 años después a la fiscalía bajo la figura de agrupaciones ilícitas cuando no es un delito autónomo es como el delito de resistencia ¿y a qué se resistió? no lo sé, pero hay resistencia ¿y para qué se agrupó? no lo sé, o sea, no entiendo eso porque agrupaciones ilícitas tiene una finalidad y es cometer actos delictivos y en este caso los tipos de actos delictivos son tipos de actos de corrupción según este proceso penal de acuerdo, entonces no entendemos en qué recae la demanda es decir, solo por ir a la cultura es que en la lógica de ellos van a denunciar para liberarse de la responsabilidad el partido y la dirigencia actual es una cosa absurda es absurda porque aquí se trata primero de responsabilidad política la gente lo responsabiliza a ellos al partido y a su gente y en segundo lugar ellos mismos están atrayendo y casi confesando la necesidad de la responsabilidad patrimonial porque si eventualmente se establece que el partido recibió esa cantidad de dinero el partido es una institución una persona jurídica y en consecuencia le pueden reclamar si se acredita que ese dinero es dirigen ilícito e ingresó en el partido no se le pueden reclamar que venía de casa presidencial primero a mí hay varias cosas que en ese punto me quiero detener que me llaman la atención la primera es fíjese que todos los libros contables se perdieron número uno o sea ¿cómo es que se...? número dos perfecto es que mira es que si los libros de contabilidad se llevan pues entonces se pierden de casa presidencial yo si lo veo que es normal que se pierda al interior del partido arena se perdieron entonces o sea porque cierto ok pero la otro tema que a mí me llama la atención perfecto se perdieron magnífico enséñeme en hacienda pidamos ¿dónde pagó usted? por esa donación usted pagó no pagó perfecto la comisión de otro delito pero el delito penal es personalísimo pero la acción civil a la nueva dirigencia y la ley de extinción de dominio a la nueva dirigencia si se le puede aplicar es posible la ley de extinción de dominio no aplica solamente para personas naturales aplica para personas jurídicas y personas naturales cualquiera que sea el tiempo de cometimiento de delito aunque es inconstitucional pero así lo han dejado porque los legisladores no saben cuáles son las leyes y qué implicaciones tiene esa ley la han dejado así retroactivamente y no tiene límite con relación al momento del hecho ocurrido y en consecuencia le pueden aplicar la ley de extinción de dominio al mismo partido yo creo sinceramente que la gente los dirigentes de arena ellos mismos están como gestionando tratando de socavar la fuerza y el prestigio del propio partido en realidad necesitan una gente ahí con mayor lucidez de la que actúen y ahora urgentemente porque así como están las cosas ya está claro así como están dirigiendo el partido arena así como está la candidatura el candidato o los candidatos no le suma al partido político el partido político recién en las elecciones anteriores sacó 850 mil votos o más o menos salió como casi como más del 40% 45% ahora tienen esos candidatos los candidatos deben de sumarle al partido pero estos dos candidatos el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia pues le está restando por lo menos no están sumándole al partido no le están quitando el decastre que el partido ha tenido quiere decir que están apostándole a perder y ellos los mismos dirigentes areneros y los areneros no se atreven a señalar el error que está cometiendo el partido que se está suicidando no quieren decirlo porque no quieren ser mal vistos o marginados por el partido y de que les va a servir si el partido se va a desbarrancar ahora eso es con relación al partido arena pero hubieron otras declaraciones y las declaraciones del expresidente Sacaes señores a mi me ayudó y me instruyó Jorge Hernández e Irvin Toches como debía yo de lavar el dinero reviviendo sociedades que estaban prácticamente en el olvido es decir y el señor fiscal general de la república ha dicho magnífico hay que investigar sin lugar a dudas no hay que ser científico de energía nuclear para darnos cuenta que esto va hacia el tema de la CEL ¿cierto? definitivamente que sí y va hacia el tema de la CEL y también hacia el otro gobierno el gobierno anterior porque no nos olvidemos que recién entrado el presidente Antonio Elías Saca se llevaba muy bien bueno recién entrado perdón el presidente Mauricio Funes se llevaba muy bien en un momento Antonio Elías Saca con Mauricio Funes de modo tal que hay ahí un cierto enlace y no podemos negar tampoco que Mauricio Funes utilizó prácticamente la misma estrategia solo que aparentemente según he escuchado con la habilidad de mover mayores cantidades de dinero millones millones de dinero sin el respaldo o sin la utilización de los bancos y eso hace más difícil la investigación del caso del expresidente Mauricio Funes que la investigación del caso del expresidente Antonio Elías Saca pero también compromete más al sistema bancario en el caso del expresidente Saca porque los movimientos aparentemente se utilizaron precisamente a través del sistema bancario magnífico ahora en el sistema bancario hay una acusación bien grave y es que llegan dos ex empleados y dicen señores el expresidente en aquel entonces de Banco Cucatlán el señor Samayoa determinó uno que no se le debía de cuestionar absolutamente nada a las personas que llegaban a cambiar cheques y que se llevaban el efectivo pero más aún que el documento del ROS de operaciones sospechosas no se tenía que enviar a la fiscalía ¿cómo queda la banca? porque se está hablando de y la superintendencia del sistema financiero en aquel entonces número uno y número dos ¿cómo queda además la banca? ¿cómo queda? el jefe de auditoría donde dice Hernán Contreras me dijo por escrito que no se debían de auditar la partida secreta en casa presidencial sino a control remoto y superficialmente por favor bueno en realidad para poder movilizar enormes cantidades de dinero millones a través del sistema bancario y que no se emita el ROS es decir el reporte de operaciones sospechosas solo es a través de alguien que tenga el poder suficiente para ordenarlo dentro del banco y eso es o la junta directiva o alguien dentro de la junta directiva que es básicamente el presidente de modo tal que eso hace creíble de que el presidente haya dado esa instrucción digo hace creíble ¿por qué? porque el indicio más que indicio es la evidencia de que no se emitieron los reportes de operaciones sospechosas y es una cuestión que también dentro del banco debió haber sido muy conocido que se estaban haciendo ese tipo de operaciones que se cambiaban los cheques y el reporte de operaciones sospechosas no se emitía a la fiscalía y también es sospechoso que la fiscalía no sospechara que había grandes movimientos de dinero que probablemente los comentaban etcétera y que el fiscal general o en ese momento la unidad de investigaciones financieras no sospechaba que estaba pasando nadie sospechaba nada ni la corte de cuentas ni la superintendencia pareciera ser entonces que podría haber ahí una especie de complicidad y en el caso específicamente del ex presidente del banco Cucatlán hasta podría haber no solamente complicidad hasta podría haber una coparticipación porque en ese caso en específico en el caso del presidente del banco esas operaciones no pudieron haberse hecho si no era con las instrucciones de él y en consecuencia él tenía el dominio funcional para que el delito pudiera o no cometerse es decir o autorizaba o no autorizaba pero eso si era determinante para que el delito se cometiera o no se cometiera ahora como quedan las instituciones porque la corte de cuentas de la república ha sido altamente cuestionado que además del ridículo mucha gente no sabe que más hace y es que no solamente estamos hablando de Hernán Contreras que se retiró dos días antes que se le terminara el periodo con un cheque de 80 mil dólares posteriormente lo fue a devolver pero fue parte de la misma presión de la ciudadanía si usted recuerda y los medios de comunicación que también lo hicieron en la corte suprema de justicia Agustín García Calderón y compañía verdad que no tocaron mal las mañanitas pero como quedan estas instituciones la fiscalía en aquel entonces como quedan todas estas la institucionalidad del país es que la institucionalidad del país en realidad no sirve toda la institucionalidad del país ha servido para de algún modo por negligencia por ineptitud porque entran ya comprometidos o porque el poder económico controla el poder político y desde el control del poder político anula los controles por lo menos de la gente importante en la institucionalidad del estado y esta institucionalidad así como está diseñada no tiene salvación es decir no es que se puede enmendar no, no se puede enmendar esta institucionalidad del estado debe ser demolida y reconstruida reconstituida es decir refundado el estado porque no se puede arreglar ejemplo como vamos a arreglar el caso de la corte de cuentas en donde nosotros sabemos que los magistrados de la corte de cuentas son electos por mayoría simple y sabemos que eso los eligen los diputados de la asamblea legislativa y sabemos que los diputados de la asamblea legislativa pueden salir involucrados en delitos de corrupción y sabemos que los diputados de la asamblea legislativa pueden recibir dinero lícitos o ilícitos o sabemos que pueden hacer maniobras para recibir o para ganar dinero lícitos o ilícitos y sabemos que van a encubrirse ellos mismos y a sus padrinos o propietarios de los partidos no tiene salvación ahora otro de los elementos también importantes es que las agencias de publicidad tenían un convenio de quedarse con el 20% pero restituirle bajo una triangulación a empresas del señor Saka el restante 80% esto es un duro golpe porque a preguntas del fiscal hacia el expresidente sobre este andamiaje dice yo no conocía a los empleados de casa presidencial eso me los dejó el señor Flores pero también dice no eran 400 mil dólares los que le di a Arena fueron mucho más este es un lugar de dudas es un golpe para el partido Arena o cree usted que el argumento que ellos manejan nosotros lo expulsamos políticamente les va a servir en realidad hay que recordar con lo que tú estás diciendo de que el señor Francisco Flores fue el presidente anterior inmediato anterior Elías Antonio Saka el presidente siguiente hay que ver según las noticias de que quienes manejaban la parte financiera o la parte contable de casa presidencial son empleados que provenían incluso de este gobierno de Arena anterior y que eran gente aparentemente leales a la institucionalidad o a la jerarquía del presidente de modo tal que yo le creería al señor expresidente Saka cuando dice yo no conocía a las personas que manejaban esa parte financiera o contable porque era gente que ya estaba era un personal que ya estaba ya tradicional dentro de casa presidencial y si él era el presidente de un partido y el anterior era presidente por parte del mismo partido era lógico que no estuviera revisando o examinando a quienes llevaban esa parte contable financiera sino que era lógico que descansara en esta persona ahora yo a esas otras personas que manejaban esa parte financiera contable en realidad no les encuentro mucho a ellos en lo particular en lo individual en la parte de culpabilidad o en la participación de los hechos porque ellos son personas que simplemente obedecían órdenes le decían ponga aquí quite allá meta aquí saque por allá entregue por este lado haga un cheque para tal etcétera era gente que en realidad ellos conocían la parte contable pero no eran expertos jurídicos ni expertos en materia de derecho financiero público y en consecuencia creo que estas personas simplemente hacían lo que les ordenaban la jerarquía particularmente los superiores como el presidente de la república el secretario privado los ministros etcétera y ellos si yo creo que podría ser que no conocieran que estaba pasando sino que eran los superiores los que daban órdenes ok voy a una pausa publicitaria al regresar quiero seguir conversando sobre este caso porque hay otros elementos que se han vertido pausa en al punto con Sergio Mendes volvemos presidente de la república ordena a los diputados protestas en el centro capitalino causan sospechas de corrupción implican a alto funcionario desansalvado llegó el periódico digital que no se calla diario uno punto com para iniciar mejor todas tus mañanas cuando sale el sol Mr. Donald ya me espera con su variedad a mi corazón contenta Mr. 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 la gran variedad estamos de regreso mil gracias El Salvador por su preferencia licenciado algo más que se ha vertido dentro de estas audiencias con dos testigos criteriados pero adicionalmente el periódico digital El Faro no conforme con lo que se dijo de los periodistas con nombre y apellido y que había una partida presupuestaria de 1.8 millones de dólares de los periodistas fue en busca de cuatro ex funcionarios dos de gobierno de Mauricio Funes y dos de gobierno de SACA y al unísono los seis han manifestado los nombres de los periodistas que en efecto recibían dinero en la administración del señor SACA su opinión porque estamos hablando de una degradación social una degradación institucional si tomamos en cuenta que dogmáticamente para muchos o doctrinariamente para otros el cuarto poder lo constituye la prensa ¿cómo se come eso? a cuenta de que estas personas que se han mencionado Jorge Hernández Raúl Beltrambonía en las investigaciones pero también Gabriel Trío y Nacho Castillo cuénteme lo que ocurre es que los medios los grandes medios de comunicación y algunos agentes muy importantes en los medios de comunicación creo yo que han deformado su misión ya no es comunicar ya no es contactar a la sociedad con lo que ocurre dentro de la misma sociedad con lo que ocurre en las esferas políticas sino que en realidad los medios de comunicación y los especialistas en los medios de comunicación se han convertido en instrumentos de manipulación en instrumentos de desinformación y eso cuesta dinero y entonces alguien que tenga dinero que tenga poder y que quiera tener gran prestigio o cobertura a través de medios de comunicación pues entonces necesita pagarlo y de ahí que se conecta la corrupción con la corrupción política con la deformación de los medios de comunicación se compra a los medios de comunicación o a los principales agentes de los medios de comunicación medios importantes para darle cobertura y prestigio a los funcionarios públicos y eso ha degradado ha deformado tanto a los medios de comunicación en términos generales así como también a los políticos de modo tal que los políticos yo no sé si son los políticos los que han arrastrado a la corrupción a los medios de comunicación y a los comunicólogos o es al revés pero en todo caso se han encontrado y ambos han realmente degenerado la institucionalidad la cultura la sociedad los principios los valores perfecto tengo dos temas hoy por hoy la relación de China comunista aguantame un ratito la dejo en el congelador pero me quiero ir al veto del presidente Salvador Sánchez Serén licenciado que ha dado sobre las reformas para obtener autonomía de la UIF de la fiscalía y es que en la asamblea legislativa votaron precisamente por esta modalidad ya que el Gafí la había solicitado verdad para poder tener con agilidad información y compartir información en el caso por ejemplo del fiscal general de la república con Obre Dretsch en Brasil del caso del señor Mauricio Funes ¿cuáles son las implicaciones? porque El Salvador podría estar entrando en una categoría de no aprobar esto o de no superar el veto en una categoría de paraíso fiscal que no le interesa el combate a la corrupción al lavado de activos pero adicionalmente de eso los empréstitos internacionales serían más caros para nosotros porque es una de las grandes sentencias que podría recalar adicionalmente a eso que se opone el presidente Salvador Sánchez Serén porque bajo el argumento de que vamos a perder soberanía ¿cree usted que el argumento es válido? Mire, yo distinguiría dos cosas ahí y es uno es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma y lo otro son las consecuencias porque y lo primero de lo que debemos de partir es la constitucionalidad de la reforma desde la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República ocurre de que la constitución de la República a quien reconoce no es ni siquiera la Fiscalía sino que al Fiscal General porque esta es una institución unipersonal y jerarquizada y en consecuencia no puede haber dentro de la Fiscalía General de la República un ente autónomo porque el poder se lo da directamente la constitución al Fiscal General de la República ahora ¿qué necesidad hay de que dentro de la misma Fiscalía haya un ente autónomo? eso es una especie de desconfianza en el Fiscal General de hecho el Fiscal General la está proponiendo pues sí pero es una desconfianza en el mismo ¿cómo va a creer que si él es el titular en la cabeza es el depositario del poder del Estado en investigación y en ejercicio de la acción va a pretender crear un tumor dentro de la misma Fiscalía aunque sea maligno o benigno no importa pero le está quitando autonomía a la misma Fiscalía y eso es inconstitucional porque la Fiscalía es unipersonal es jerarquizada y no puede haber autonomía de un ente dentro de la Fiscalía lo otro es ¿qué necesidad hay? supuestamente para que haya mayor agilidad mayor credibilidad mayor confiabilidad en los reportes en los cruces de información eso me hace suponer entonces que el Fiscal General no cumple con esa misión porque si el Fiscal General cumpliera con esa misión no necesita tener a otro jefe de una unidad que se encargue de eso sería algo que él debería de cumplir y es más así es como debe de ser según la Constitución que eso pueda traer otras implicaciones que nos pueden perjudicar eso es otra cosa que definitivamente así es nos pueden perjudicar ahora lo que pasa es que dentro del Ministerio PUC primero hay resolución de la sala que la Fiscalía ya no tiene el monopolio de la acción penal sino que de la promoción número uno número dos porque cualquier salvadoreño ciertos requisitos los puede ejercer por aparte pero bajo esta modalidad la oficina de escuchas telefónicas tiene autonomía del Fiscal General de la República es decir el fiscal no la maneja número uno y número dos en el tema de lavado de dinero particularmente de esta unidad UIF lo que estamos valorando nosotros es que si el día de mañana esta unidad tiene que investigar al mismo Fiscal General de la República lo va a poder hacer y es que ya tenemos en el pasado ciertos ejemplos lamentables como el último representante del GAFIP en Centroamérica para el área del Caribe si porque son dos y hay que dividir el GAFIP verdad en Latinoamérica pero el último de esto fue Luis Martínez procesado hoy por hoy en el sector 9 de Marión para impedir que se vuelva a replicar eso el mismo fiscal dice se tiene que tener una autonomía pero confunde el Fiscal General está algo confundido con lo que es la parte jurídica o con lo que es la parte política primero para comenzar si nos vamos a los resultados y me digan a mi que porque supuestamente el Fiscal General anterior cometió delitos y por eso hay que hacer esta reforma quitándole autonomía a la Fiscalía General de la República resulta que el cuento no funciona porque el fiscal anterior está justamente ahorita procesado y está guardando detención es decir que el sistema hasta ahí si ha funcionado en segundo lugar el hecho de que se haya repetido aquí el cuento de que la Fiscalía General de la República ha tenido el monopolio de la acción en realidad eso no lo dice la constitución la constitución le impone a la Fiscalía la obligación de investigar y de promover la acción pero no dice que tiene el monopolio de la acción eso no lo dice y es más está tan claro que en el Código Procesal Penal hay una gran cantidad de delitos y tipos de procesos en los que no hay monopolio de la acción sino que ejerce la acción un particular sino simplemente que así nos vendieron y nosotros comenzamos a repetir que la Fiscalía tenía monopolio del ejercicio de la acción nunca la ha tenido y finalmente con relación a esa comparación muy buena que tú has hecho el hecho de que decir bueno que ocurre entonces que en la oficina de intervención de las telecomunicaciones ahí lo que ocurre recordemos es que se modificó la constitución de la república hubo una reforma a la constitución sin embargo si nosotros leemos la reforma a la constitución en realidad no le dio autonomía a ese ente de modo tal que esa autonomía que mantiene ese organismo es en realidad es inconstitucional porque ese aparato es un aparato de investigación que debe estar dentro de la Fiscalía General de la República lo que ocurre es que la Fiscalía General de la República tal como la tenemos nosotros y en nuestra sociedad está mal diseñada porque como es absolutamente jerarquizada el poder cada vez que llega un fiscal general todos los demás se alinean de conformidad con el pensamiento las luces que pueda tener la orientación que puede tener un fiscal y eso es inconveniente porque no le permite a la institución a la Fiscalía General de la República tener un poder que pueda resistir eventualmente las malas orientaciones las ineptitudes las corrupciones del fiscal general entonces necesitamos lo que nosotros necesitamos es transformar la institucionalidad de la Fiscalía General de la República es decir no debe de ser la institución unipersonal fiscal general de la República no debe de ser una institución Fiscalía General de la República y darle a ese órgano una cabeza una dirección colectiva y con una supervisión o control externo para evitar justamente estos actos de corrupción que serán eventualmente al interior o desde el interior de la Fiscalía General de la República y como ellos monopolizan eso sí la investigación y los instrumentos o aparatos de investigación y puedan a su discreción decretar órdenes de captura administrativa que sirven eventualmente como instrumento de coacción frente a las posiciones del fiscal eso realmente dar ese poder a una sola persona es sumamente peligroso para la sociedad y ya está demostrado que ese poder ha sido mal utilizado y eventualmente se puede seguir mal utilizando necesitamos modificar la Fiscalía General darle una institucionalidad despersonalizarla y convertirla en una verdadera institución ok vamos más adelante a abordar otros temas pero quiero seguir conversando hoy por hoy sobre el otro caso que está íntimamente ligado dentro de la Fiscalía y es saqueo público el Fiscal General de República ya luego de presentar la correspondiente acusación requerimiento hoy está en tapa de instrucción la procaduría ya les nombró defensores tanto al señor Funes a la señora Michi y a todos aquellos que andan huyendo ¿cuál es su apreciación sobre esto? porque ciertamente hay muchos elementos probatorios del señor Saka que van a servir para este caso y de hecho muchos especulan que la colaboración del señor Saka no solamente se limita hoy por hoy a su caso sino también al caso del señor Mauricio Funes su opinión bueno yo creo que en realidad por la el entramado institucional que existía al interior de la presidencia al interior de casa presidencial en realidad si la información que se ha obtenido a través de las declaraciones y particularmente de las confesiones de los funcionarios públicos y del presidente y otros es una información que puede servir para el otro caso porque estamos hablando de una sucesión de un entendimiento y de un traslante institucional que aparentemente se mantuvo igual que se mantuvo lo mismo de modo tal que si la información que se obtenga en este caso en el caso contra el expresidente saca podría servir para el otro caso para el caso del expresidente mauricio funes la desventaja en el caso de mauricio funes es que entiendo yo que allá las grandes cantidades de dinero los millones los movían en efectivo y no dejaba el rastro financiero porque es bien importante tener o no tener un soporte una evidencia que coincida o no con la declaración en el caso del expresidente elías antonio saca hay rastro financiero y eso le dan credibilidad a las declaraciones de los testigos pero en el caso del expresidente funes aparentemente los movimientos de grandes cantidades de dinero aparentemente fueron solamente en efectivo y eso hace más difícil sin embargo podría haber aún así rastros o evidencias de los movimientos de dinero de los flujos de dinero es decir cómo se movía el dinero cómo llegaba la recolección de hacienda hacia dónde iban esas cantidades de dinero cada cuánto tiempo con qué frecuencia en qué banco entregaba cuál era el estado de cantidad de dinero que tenían los bancos en ese momento cómo es que de modo sistemático esas cantidades de dinero eran sustraídas por alguna persona que no podía ser cualquier persona qué controles tenían con las cámaras qué control tenían con las entradas con las salidas con las entregas de dinero es decir hay otros medios que si se afina la parte de un peritaje técnico financiero podría eventualmente tenerse un soporte también para el caso del señor expresidente Mauricio Funes ahora hay otras implicaciones el profesor Salvador Sánchez Serén tenía unas cuentas de las cuales fueron ocupadas para lavar 14 millones de dólares en la administración del señor Funes lo que a mí me llama mucho la atención es que en este caso el FMLN dice que no es suficiente pero en el caso de SACA lo celebran vea usted que simpático el asunto desacreditan y dicen no el testigo criteriado porque lo diga no significa cuando ellos votaron en la reforma en el código progresal penal para incorporar la figura del testigo criteriado pero en el pasado y ese es el gran problema de la política lo que usted diga va a ser un lastre que lo va a amarrar per séculum in secolorum es decir por los siglos de los siglos amén si le quiere poner un poco religioso el tema y es que usted recordará en el caso del señor Carlos Perla de ANDA como celebró el frente y aplaudió la posibilidad de un criterio como Mario Orellana se recuerda a usted de él es que ese es el problema que a mi hay un montón de cosas que no se me olvida como es que antes lo celebraban y hablaban de ese saqueo pero ahora que a él lo está imputando dicen no no es cierto mire en mi opinión la explicación es sencilla y es que todos los partidos políticos quieren proteger a su gente y la corrupción es mala pero la del adversario y la corrupción buena es propia si corruptos son buenos o no son corruptos pero en cambio los otros si son corruptos y es una corrupción mala es de la posición de todos los partidos políticos pero esto está enlazado con esa parte que usted está diciendo del testigo criteriado porque tampoco el testigo criteriado que en realidad es un imputado criteriado porque está confesando la comisión de delito no es que sea del todo confiable y lastimosamente la institución fiscal lo ha utilizado en ocasiones los adoctrina para que den declaraciones a conveniencia de la posición fiscal y en consecuencia deforma la realidad y eso hace también que la institución fiscal se atenga a que cualquier problema de investigación difícil o compleja pueda resolverlo a través de imputados testigos criteriados en lugar de afinar y mejorar la investigación técnico-científica por eso es que nosotros no superamos la fase de una investigación primaria primitiva rudimentaria y existen casos con gran frecuencia de fraudes procesales es decir de sustracciones de implantaciones de deformaciones de elementos probatorios no hemos mejorado realmente la investigación judicial que es realmente un gravísimo error de parte nuestra pero quiero señalar no significa que en todo caso lo que diga el imputado testigo criteriado sea falso o sea verdadero lo que ocurre es que debe de constratarse debe de compararse con evidencia objetiva para ver si realmente el testigo criteriado imputado está diciendo la verdad o no el simple cuento de un imputado testigo criteriado que es el interesado el testigo más interesado porque de su versión va a depender su propia libertad y en consecuencia cualquier persona está dispuesta a mentir o a inculpar a otro con tal de gozar de libertad y en consecuencia eso permite que fácilmente la institución fiscal pueda adoctrinar a alguien así es que debe de ser algo excepcional y esa era la idea cuando se cambió del código progresal penal de 1974 al de 1998 la idea era que el imputado testigo criteriado fuera algo excepcional pero ahora prácticamente es la regla es decir ha venido a sustituir a lo que era antes la reina de la prueba es decir a la capucha y la tortura pero ha resultado ser una herramienta muy eficaz también eficaz sí es eficaz para condenar pero para condenar tanto a inocentes como culpables y eso no se puede mantener porque la justicia debe de afinarse para condenar a los culpables y absorber a los inocentes y no condenar a los inocentes ok ya yendo luego de todo esto a otro caso porque hemos comentado ARENA FMLN quiero hablar de las probables imputaciones que se le podrían hacer a Nayib Bukele muchos han asegurado que se podría estar también a la vuelta de la esquina sobre una probable no solamente detención sino también imputación dentro del órgano jurisdiccional y es que vemos nosotros como la corte en pleno envía a la Fiscalía General de República la evasión del no pago de una carga impositiva que pasa de una figura de enriquecimiento ilícito a ser una figura meramente civil a penal ahora en ese andamiaje que posibilidades cree usted electoralmente que podría tener Nayib porque muchos apuntalan que él ha ido creciendo de tantos ataques que ha recibido sean genuinos o no porque la gente ya no puede identificar sean genuinos o no porque hay que decirlo es decir él está ahorita en la sala de los contenciosos administrativos porque apeló luego que lo condenaron en el Tribunal de Ética por haber contratado a sus familiares lo cual es cierto pero adicionalmente está en la corte de cuentas por el mercado Cucatlan pero adicionalmente fue mencionado en el Troll Center pero en el caso del Troll Center pero adicionalmente que posibilidades como esto podría impactar positiva y negativamente porque muchos dicen se está victimizando y día a día lo único que hacen es hacerlo crecer en esa parte de la victimización yo si lo creo creo que en la medida en que lo van victimizando él se va fortaleciendo lo van najivizando hoy en najivizar significa victimizar a alguien y hacerlo más grande más fuerte eso es lo que está ocurriendo pero eso no significa que las imputaciones sean falsas o verdaderas pueden ser falsas o verdaderas pero en este caso en particular sea una imputación falsa o verdadera y por la conyuntura y el tiempo disponible yo partiría de dos permisos uno es el hecho de que el partido arena si quiere llegar a ganar la elección presidencial que ya la tiene bastante pero bastante bastante difícil en realidad necesita sacar del juego a Nayib Bukel y eso no le va a garantizar el éxito pero si le va a dar alguna oportunidad ¿cómo sacarlo del juego? es otra cosa que yo creo que han andado perdiendo el tiempo y haciendo un montón de cosas locas que ha puesto en evidencia que lo quieren sacar del juego y no lo han podido sacar porque creo yo que la dirigencia de arena realmente no en las cosas buenas o en las cosas malas no lo ha podido hacer va a decir que ahí están mal dirigidos van dirigidos al fracaso y lo otro es el hecho de que para poderlo sacar en este momento en esta coyuntura prácticamente solo sería a través de hacerle una condena penal y no solo a la imputación penal porque una imputación penal o un proceso penal o un vigente aún me iría al extremo aún con una detención aún así Nayib Bukele puede ganar la elección presidencial de modo tal que lo único que lo podría detener es que tenga una condena firme y de aquí a las elecciones cinco años sacar una condena firme por ejemplo en este caso que estoy diciendo de evasión de impuestos que en cinco meses se vaya a tramitar un proceso que lo vayan a condenar que pase por toda la primera instancia que pase la apelación que pase la casación en cinco meses cuando el caso de SACA se ha tardado más de dos años dos años eso realmente no va a poder ahora en el caso de los impuestos y entonces mejor mejor solo les digo una cosa eso lo debieron de haber pensado bien antes 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 no estoy diciendo que debieran haberlo hecho digo si lo hubieran querido hacer lo hubieran pensado bien antes hoy ya ni siquiera lo piensen porque eso le va a dar una fortaleza mucho mayor que es capaz que aún estando en detención si es que lo llegan a detener va a ganar la elección presidencial y todavía con mayor votación ya perdieron la oportunidad de hacer esa jugada ahora en el caso de los impuestos existe una modalidad que en el peor de los casos mire se debe lo voy a ir a pagar y se acabó puede pagar y se acabó puede pagar la parte del impuesto es decirselos a la gente porque prácticamente lo estamos asesorando de hecho porque es parte sí es parte del delito de evasión de impuestos en este caso sería evasión del impuesto sobre la renta donde se paga el impuesto sobre la renta y ahí termina el delito se acabó entonces no no sobrecederían definitivamente correcto pero en el caso puntualmente del de la sala de lo contencioso yo ahí sí veo una oportunidad pero también es demasiado tarde porque una condena en la sala de lo contencioso la afirmación esa sí trae la inhabilitación del cargo pero en ese caso también lo veo complicado no sé si usted me acompaña porque lo estarían victimizando y él podría respaldar a quien lo sustituya o a determinado procedo político entonces también el tema es complicado lo estarían victimizando de modo tal que si los lograran sacar que lo dudo mucho pero si lo lograran excluir por esa vía quedaría claro que lo han excluido por problemas de quererlo ser fuera de las elecciones y en consecuencia el respaldo que le diera a cualquier otro candidato de la presidencia sería prácticamente el mismo efecto solo que no sería el presidente pero evidentemente que podría ser presidente casi que a cualquier otro candidato que yo supongo que yo supongo que no sería del partido Arena y en consecuencia creo que Arena realmente ya su jugada su movimiento son cada vez más escasos y ha venido la oportunidad a grado tal que muy difícilmente ahora va a lograr ganar esta elección presidencial cuando se le ha cuestionado a Nayib Bukele antes de irme a una pausa porque me parece que es importante para cerrar el círculo cuando se le ha cuestionado al señor Bukele mire y por qué usted insiste de pasar por varios partidos políticos la respuesta de él y que me la ha dicho aquí Félix Ulloa quien lo hemos entrevistado es ¿sabe qué es lo que sucede Sergio? yo no sé si usted la comparte o simple y sencillamente le resulta jalado de las pelos si no lo hacemos ahorita y dejamos que Arena llegue y se tomen las instituciones nuevamente como lo hizo desde el 2009 para atrás también va a ser difícil ¿tu opinión? yo sí creo que en realidad si Arena llega a ganar la elección presidencial naturalmente que en cinco años de la presidencia se va a encargar de controlar otras instituciones y eventualmente excluir de una posible nueva participación de Nayib en ese sentido desde la perspectiva estratégico electoral si tiene razón ahora ¿por qué ha brincado de un lado al otro y probablemente le falte un salto más todavía por lo menos con los colores de la bandera porque ellos han aprobado ahí el cambio de color de la bandera del partido Gana pero ocurre que al partido Nuevas Ideas lo van a inscribir y si llegan a inscribir a Nuevas Ideas ya está legalizado bueno si ya está inscrito Nuevas Ideas pues entonces ya no van a poder utilizar el cambio lo que quiero señalar es que entonces no le van a poder a inscribir el cambio al partido Gana porque ya tiene el color y el símbolo otro partido pero ya no tenía Nuevas Ideas y vamos es el que se más se parece al PSN pero eso ya está inscrito pero en este caso en este caso en el cambio de símbolo y el cambio de color de Gana hacia algo que es casi igual que Nuevas Ideas eso no está inscrito eso está el acta de la Asamblea cuando llegue al Tribunal Supremo Electoral se van a dar cuenta que ya existe un partido político con ese logo y con ese color y en consecuencia no le va a poder autorizar a Gana ese cambio porque van a haber dos prácticamente van a haber prácticamente iguales para opacar todo el pasado de Gana no crees que ha sido en algún momento no solamente visual sino que de percepción de la gente para olvidar en realidad si hay un cambio hay un cambio no solamente visual sino que también de la herencia digamos que representa el partido Gana lo que quiero señalar es que no sabemos si Gana y lo más probable es que no vaya a ser autorizado con ese cambio y entonces es probable de que Gana vaya a tener de nuevo que participar con el color anaranjado de mota al que todavía no guarden los instrumentos anaranjados porque probablemente el Tribunal Supremo Electoral no le autorice el cambio de logo y de color de la bandera porque ya existe otro partido político pero si no se lo autorizan no lo estarían victimizando de nuevo es que de nuevo se podría entender así aunque jurídicamente no sería así porque existiría un partido con el mismo logo y el mismo color pero políticamente es otro lenguaje políticamente va a decir que es otra victimización ok aguantame un ratito pausa volvemos presidente de la república ordena a los diputados protestas en el centro capitalino causan sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador llegó el periódico digital que no se calla diario1.com mister kirikikiki mister desayunos kirikikiki para iniciar mejor todas tus mañanas cuando sale el sol mister donut ya me espera con su variedad a mi corazón contenta mister kirikikiki mister desayunos kirikikiki mister donut la gran variedad kirikikiki el sol 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 estamos de regreso mil gracias el sol ya no hay tiempo para más licenciado Ulises de Dios Guzmán muchísimas gracias por haber venido a su casa muchas gracias Sergio gracias a todos y habernos acompañado en el análisis vamos a seguir tocando su puerto muchas gracias gracias le agradezco a usted El Salvador soy Sergio Méndez así están las cosas hoy por hoy en nuestro país si le gustó la entrevista comente el resto del día será hasta mañana y una vez más que el señor nos bendiga a todos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.